Mañana de hoy nos hemos trasladado acá a la parroquia San José, aquí en Caracas, para darle muestra a los frutos de unión comunal de varios consejos comunales que han conformado lo que hoy se denomina la empresa de lencería hospitalaria. Por acá yo me encuentro con una de las productoras de esta fábrica. Se trata de la señora Antonia Centeno, quien es parte también miembro de la unidad de administración de esta empresa. Quisiera darle la bienvenida a las pantallas de Venezolana de Televisión y al programa Toda Venezuela y que nos comente acerca de la conformación de esta fábrica, cuántas personas trabajan aquí y pues cuál es el mensaje que le lleva a Venezuela. Bueno, aquí en esta empresa trabajamos nueve productores que somos de cuatro consejos comunales de agregación de la parroquia, como es el consejo comunal Aguacatico, consejo comunal Pelayo, consejo comunal Panorama y consejo comunal Santa Elena. Todos los productores somos de un consejo comunal distintos. Somos nueve productores, estamos conformados por cuatro unidades. Unidad de administración, unidad de contraloría, unidad de formación y unidad de producción. Desde el año 2010 se encuentra conformada esta fábrica. ¿Por qué la iniciativa de crear un proyecto como este? Bueno, la iniciativa es porque aquí en la parroquia están la mayoría de los hospitales, como es el Hospital Vargas, el Hospital José Gregorio, el Hospital Risque, el Hospital Racete y otras clínicas y varios módulos asistenciales de CDI. ¿Alrededor de cuántas piezas de lencería realizan ustedes semanalmente, diariamente? Nosotros semanalmente realizamos 600 piezas. ¿Cuál es el mensaje que usted le da a la colectividad venezolana, a muchos miembros de consejos comunales, comunes en construcción, que quieren realizar proyectos similares a este? ¿Cuál sería la iniciativa? ¿Cuál sería ese primer paso? Bueno, los primeros pasos que tienen que conformarse, primero hacer en la asamblea con los distintos consejos comunales y hacer este tipo de empresa socioproductiva por medio de proyectos y presentarle al ente que le compete para realizarlo. ¿Usted como miembro de esta fábrica, cómo se siente de poder ver realizado este proyecto? Bueno, yo y mi compañera nos sentimos muy bien porque aquí estamos teniendo precios solidarios y es lo que se quiere con esta empresa, que los presos sean solidarios y llegue al pueblo. La mayoría de la materia prima, ¿de dónde se obtiene? ¿Cómo se traslada hasta acá? ¿Cuál es su manipulación? Coméntenos un poco acerca del proceso también de elaboración de cada una de las piezas. La materia prima, esta materia descartable que se llama POP, descartable de 40 gramajes, lo obtenemos de Politex de Maracay. Tenemos que hacer nuestro pedido y hallar a buscarla porque ellos no tienen transporte. Bueno, muchísimas gracias señora Antonia. Conversábamos entonces con la señora Antonia Centeno, quien es miembro de la unidad de administración de acá de esta fábrica de insumos médicos ubicada aquí en la parroquia San José en Caracas. Amigos de toda Venezuela, está en la información que le llevamos hasta el momento. Con ella devolvemos el pase a los estudios. Adelante. ¡Gracias!